¡Hola, hola! Bienvenidos a la jungla. Bueno, es la semana del clásico, voy a hacer más vídeos del clásico. De hecho, anuncio, bueno, ahora os lo anuncio, un directo que voy a hacer especial del clásico, esta vez pre-clásico y post-clásico, a ver, los dos directos, pero antes, deciros que este vídeo no va ni del Barça ni del Madrid, este vídeo va de mí y de vosotros. Este vídeo va de este canal. ¿Por qué? Porque llegan novedades a Danny in the Jungle y también llegarán de aquí un tiempo al recomendador, que es mi otro canal. Os dejo por aquí un vídeo brutal. Si queréis saber qué quinteto de baloncesto se puede hacer, el mejor quinteto de baloncesto que se puede hacer con jugadores que sean superhéroes de Marvel, os dejo aquí este vídeo, un vídeo en el que me paso por la taralla del friki y me preguntan que si Marvel o DC, que si qué prefiero, si Star Wars o no sé qué, Batman o Superman, mejor cine, mejor series. Bueno, pasa un rato, friki, os dejo por aquí el link de este vídeo. ¿De baloncesto cuál sería tu equipo con los personajes del UCM, que los conoce más gente que los de los cómics? Hombre, por altura, ya te digo que Groot tiene que estar ahí. Pero hoy vamos a hablar de este canal. ¿Por qué? Porque llegan novedades. Ya lo estrené la semana pasada y solo quiero dejar constancia en este vídeo para que todo el mundo lo entienda, lo sepa y para anunciarlo oficialmente. A partir de ahora me podéis ayudar con donaciones, con superchat, superstickers, que ahora explico lo que es. ¿Por qué no lo había hecho hasta ahora? Bueno, porque no me gusta abusar de la gente, porque ya tengo mi sueldo mediático, no me puedo quejar y voy con la tele, la radio, etc. Pero ha llegado un momento en que ya llegó un momento hace poco que dije, va, quiero ir a saco con el canal de YouTube, quiero hacer crecer la comunidad, quiero mejorar las miniaturas, la edición, más contenido, más vídeos y para todo eso, evidentemente, cuanto más dinero pueda conseguir, mejor, porque además lo reinvertiré en el canal. ¿Qué podéis hacer? ¿Cuál es la novedad? Bueno, cada vez que ahora hago un directo, la gente que tiene Twitch o que sigue Twitch ya lo sabe. O sea, básicamente es Twitch en YouTube. O sea, YouTube adoptando las opciones de donaciones que tiene Twitch. A partir de ahora, cada vez que hago un directo, me podréis enviar o superchat o superstickers. Ahora os explico lo que es. Superchat es muy fácil. Es que tu comentario se destaca por encima de los demás durante un buen rato, se queda ahí fijado en la pantalla, dependiendo de lo que tú quieras pagar, abonar, dar. Si tú pagas 5 euros, pues sale ahí, no sé si son 20 segundos o 30. Si quieres pagar 20, pues sale un minuto ahí. Y yo voy comentando, me dirijo a ti directamente, que por otro lado, también lo hago gratis muchas veces, o sea, soy mucho de interactuar con vosotros, pero esta vez, lógicamente, lo seré más. Así que, primer punto en el superchat, tú con tu comentario resaltado, decidiendo lo que me quieres regalar a mí, y yo te lo agradeceré, y yo eso lo invertiré en mejores micros, mejores cámaras, mejor canal, más publicidad, más cosas, toda una serie de elementos relacionados con este canal. Lo podréis ver abajo, es abajo en la esquina inferior izquierda de vuestra pantalla de chat, ahí podréis dar las donaciones. Y también superstickers, que es lo mismo, pero más simpático, más cachondo, y sin tanto contenido, es decir, me envías un emoji, celebrando, felicitando, agradeciendo, quejándote, llorando, aplaudiendo, lo que sea, y también, dependiendo de la cantidad que quieras pagar, pues durará más o menos, y yo te lo agradeceré muchísimo. Yo y Wilson, tengo que comprar comida para Wilson, que come mucho, es una vaca, pesa 40 kilos, lo tengo que adelgazar, pero bueno, es que el pienso light todavía vale más, con lo cual, donaciones, por favor, hacedme llegar vuestro dinero. ¡Necesito vuestros dólares, bitches! Y fíjate que tiene la S de Senabre, ya, o sea que está todo, todo está ya inventado. Tiro el dinero, para que me sobra. No, pero ahora hablando en serio, todo el dinero que recaude, por supuesto que irá a mejorar el canal, también en donaciones que hago a fundaciones relacionadas con los derechos de los animales, que los podéis comprobar y me podéis pedir cuando quiera, porque lo hago mensualmente siempre que puedo, y deciros también que precisamente con motivo de todo esto, esta semana va a haber especialmente un par de directos muy gordos, se vienen, va a haber más directos en el canal, y va a haber dos directos muy gordos. Uno es el previo al Barça-Madrid, el previo al Clásico, el sábado, todavía no sé si por la mañana, dejadme en los comentarios cuánto os va mejor, si queréis, por la mañana o por la tarde, pero en las horas previas al partido, o a lo mejor es a las 5 de la tarde, o a lo mejor es a las 12 del mediodía, no lo sé, habrá un directo, directaco, de a lo mejor una hora, dos horas, tres horas, hablando de cómo veo el Clásico, y de lo que me queráis preguntar, en aquel momento me podéis preguntar absolutamente lo que queráis, y yo os responderé. Y después del partido, tampoco puedo asegurar la hora, porque pues estaré trabajando radio, tele, comentarista, bla, 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 pero en algún momento, si puedo, enganchado justo cuando acabe el partido, haré mi directo del Clásico, analizando lo que nos ha dado de sí este Barça-Madrid, que puede decidir la Liga, señores, ¡la Liga! Así que estáis avisados, mega directo previa al Clásico, mega directo posterior al Clásico, este sábado, aquí en este canal, youtube.com barra la misanabre, Dani in the jungle, con vuestros comentarios, con vuestras ayudas, vuestras donaciones, super chat, super stickers. Y anunciaros también que muy pronto, y cuando digo muy pronto, es de este mismo mes, no sé cuándo va a ser, a lo mejor es la semana que viene, ya después del Clásico, a lo mejor es la otra, pero voy a anunciar la membresía, la membresía especial de YouTube. Podéis ser miembros especiales de mi canal, con diferentes ventajas respecto al nivel de miembro que queráis ser, y la cantidad. Esto ya lo explicaré en un vídeo, haré un vídeo también, pero ya tengo los nombres, es el nivel de Engled, será el más bajo, el nivel de Mbélé, será bastante guapo, y el nivel Ronaldinho, que como sabéis es mi jugador favorito de la historia del Barça, junto con Thierry Henry, aunque es por lo que hizo en el Arsenal Henry. Así que tenemos membresía muy pronto del canal, con muchas ventajas, podremos jugar a videojuegos juntos, podréis tener acceso a mi archivo, que no es como el de Maldini, pero ojo, de clips, sobre todo de montajes musicales, de futbolistas, y de jugadores de la NBA, y de muchas otras cosas, de películas y tal, pero hay muchísimas cosas que puedo compartir con vosotros, habrá vídeos especiales solo para miembros, directos especiales solo para miembros, en los que yo cuente cosas, o más íntimas, o más concretas, a lo mejor que queráis saber, vídeos que me podáis pedir, yo lo haré, todo eso, la membresía será muy pronto, estad atentos al canal, pero lo que empieza desde ya, es que a partir de ahora, cada vez que esté en directo, me podéis ayudar económicamente, y podéis dar apoyo a este humilde canal, que quiero que vaya creciendo, 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 hasta convertirse en lo que pueda ser, en lo máximo que pueda ser. Muchísimas gracias a todos, gracias por el apoyo, a los que pagáis, y a los que no pagáis, a los que pagaréis, y a los que no pagaréis, me da igual, gracias por estar ahí, y nos vemos como siempre, en la Jogla.